Mírame, Rinaldi, ¿qué tiene usted para mí? ¡Tengo más sartelazos y noticias del mundo de espectáculos! Sartelazo de la recta final número uno. ¿Recuerdan que ayer yo leí unos tuits de Nazarena Bels y Gonzalo Gamarra que no entendíamos qué decían? Uno era a dormir, una siesta con plena conciencia de haber hecho todo bien. ¡Cuánto dolor! ¿Por qué decía eso? En este momento me pregunto qué hice mal para que me suceda esto, decía Gonzalo Gamarra antes de noche. Para que me hagan tanto dolor y para que literalmente me duele el corazón. Bueno, ayer leíamos todo esto y no entendíamos nada, pero yo le conté que había habido peleas en misiones, en la catarata. Entre los dos que se tiraron con la bebida en el pasillo. Anoche Nazarena, que estaba en la filita ahí sentenciada y todo eso, desmintió que haya habido quilombo. Pero la verdad sale a la luz, señora. ¿Por qué? Porque habló el jefe de prensa de la policía. ¿Qué dijo? Mirá, ¿querés saber lo que dijo? Sí, quiero saber. La policía concurrió al lugar debido al casino. Al casino, donde estaban. Debido a que el personal de seguridad del casino solicitó la presencia debido a que el sujeto no solo estaba borracho. ¿Cómo es esto? Dice, no solamente estaba borracho, sino que estaba algo alterado. Debió ser esposado. Lo conté yo, señora. Y así fue trasladado a la dependencia policial, donde se lo notificó de la instrucción de la causa contravencional. Su libertad queda sujeto, sujeta a una ulterior resolución. Bueno, hubo quilombo. Pero la policía los metió en el... No, lo demoraron. Lo demoraron. Lo demoraron. Por eso todos ustedes que iban y que venían de la salida y que no entendíamos nada. ¿Cómo estaba Gonzalo? Acá dicen que estaban de privada. Pero acá dicen que estábamos raros. A mí me contaron. ¿Cómo es? Chicos, borrachos. Un beso, Gonzalo. Chicos. ¿Qué? 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 Sí. Yo te dije que ganó el Chetín. Le preguntó. Y ella que dijo. No pasa nada. Mentira, mentira. Sí, sí. Chicos, temporada de verano. ¿En qué mes estamos? Ya estamos en junio. Pero mañana que es junio. Bueno, ya se habla del verano. ¿Dónde va a ir Gazaya? ¿Cómo vas? ¿A Miami? ¿A Mar del Plata? ¿Qué? 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 Va a competir nada más y nada menos de otra figura que ya dijo que dónde iba a ir? ¿A Mar del Plata? ¿Quién? ¿Qué es Martín Bossis? Martín Bossis. ¿Se está preparando las vacaciones? Bueno, ya tenga preparado un dinerito extra para ver a Martín Bossis y para ir a Gazaya. Chicos, seguimos. ¿Y a Miami? ¿Susana hace temporada de teatro afuera? Mira, yo te digo la verdad. Le está yendo tan bien hasta que a lo mejor para. Escucha esto y te lo tiro yo. A lo mejor para y vuelve con todo, ¿eh? Vamos a ver. Y capita al ojo. Guarda. Chicos, Luis Miguel, no lloren, no lloren. ¿Estaba borracho? Los enviadores lloren. ¿Por qué? Porque Luis Miguel anuncia que se retira. ¿En serio? No, es una lástima. Es una lástima. No te rías, Daniel. Estaba en la casa y ve la tele. ¿Así viste esos que pasan biografías? Bueno, pasaron el video de cuando él salió el productor en el recital. Ah, quiere decir que estaba alcoholizado eso. ¿Te acuerdas el recital en Tococo, en México, que salió un productor? ¿Y qué dijo? Se suspende. Ah, pobre. ¿Por qué estaba borracho? ¿Por qué? ¿Y drogado? Chicos, yo me recuerdo. ¿No? Tenemos el té. Bueno, Luis Miguel estaba viendo eso y dice, eso lo dice en de mí, dijo. ¿Y si? Dice que necesito un aire para retirar. Bueno, no se acordaba lo que pasó. Él estaba en un estado... No te rías, no te rías. Bueno, él dice, chicos, me tengo que retirar para rehacer mi carrera. Está bien. Dice que muchos meses los recitales de él, 10 filas quedaban vacías. Pero en este último hubo muchas filas quedaban vacías. Entonces está viendo si se retira. Un tiempo, señor. Un tiempo. Y vuelve con todo. Ah. Sartenazo final de que mañana. ¿Qué pasó? Chicos, está deprimida hasta Tococo. ¿Qué? Vicky. ¿Por qué Vicky? Vicky se fue a Itaqui, la única Vicky. ¿Por qué hace 10 minutos que no sube una foto? Porque dice el tema de los pilotos y toda la gente está en la opinión pública, las críticas, qué sé yo. Bueno, lo último que le quedaba, ayer se asomó por la ventana de la casa y escucha que le dice, vieja de ventana, le digo, ¿qué es joven? ¿Qué es joven? ¿Qué es joven? Bueno, pero ¿qué pasa con todas estas chicas? Se hacen todo el comedor, se ponen fundas, se ponen con el diente nuevo, que hay que limarle los dientes. Bueno, está con tanto nervio que sufre de los dientes. Se le cayeron los dientes. Claro. ¿Viste que para hacerse la funda, claro, está con tanto nervio que apretan los dientes de la bronca? Sí, bruxismo. Que la bruxi, mira, no sabía yo. Bueno, se le cayeron los dientes. Lo que tiene que ponerse es un mordillo. Un mordillo, claro, y cosas así. Viste que había la imagen esa que le están limando los dientes. Y quería ver si había prensa y fotógrafos. Alexis, en la ventana y se asoma así, se asoma así en la ventana y una desde la esquina le dice, vieja desventana. ¡Oh! ¡Borríjale! 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 Voy a poner los postizos, chavos. ¡Borríjale! ¡Borríjale! ¿Tiene una? Tiene video. Tiene video. Muy bien, vimos el video muy lindo. Vamos a hacer esto.